N.I.C.K. La amenaza Séme sincero, deja el orgullo atrás Hoy quiero que te quedes a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que lo hagamos y te vayas con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cual no me arrepiento Pero solo te tengo por momento Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dime que tú quieres de mí, baby, de mí Dime que tú quieres de mí, baby, baby Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol salir y ala A dormir conmigo, bebé Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol salir y ala A veces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby Dime que tú quieres de mí, baby, dame Dime que tú quieres de mí, baby, dame Nadie sabe lo que tenemos Y nadie se tiene que enterar Oye, mami, tapiádate de mí Te necesito, quédate más Dándome tu calor Dándome tu amor Dándome tu calor Dándome de tu amor Siendo sincero, dejando el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimientos? Eres un mal del cual no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby, dame Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dímelo Alex Gálgola Alex Gálgola Un hit mundial Otro más Alex Gálgola Farruko Nique ya Yeah, yeah, yeah I'm a Nazi Nique, nique, nique ya Parruko Tene y seca Dejuelo Farro Hellayas Sanga White Black Charo Towers Dito Flow Nicael Alex Gálgola La Industria El Predator El Predator